El Espíritu Santo 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 Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que portaste del Santísimo Corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros En ti confío Oh sangre y agua que portaste del Santísimo Corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros En ti confío Oh sangre y agua que portaste del Santísimo Corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros En ti confío Jesús, en ti confío Santa Faustina, ruega por nosotros Santa Faustina, ruega por nosotros Santa Faustina, ruega por nosotros Oremos Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable Vuelve en nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos amortamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia misma Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que Dios los bendiga Amén 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 Gracias.